No está, aleluya, pero usted está, y usted está aquí, aprovecha ese momento maravilloso en este día y démosle la gloria al Señor, vamos a darle un aplauso fuerte al Cielo, al Espano, al Hijo y al Espíritu Santo Señor, cantemos a Dios en este día, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios 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 Abre las puertas del cielo, a Llobre, a Llobre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Hazlo ver, abre las puertas del cielo, hazlo ver, hazlo ver, abre las puertas del cielo, hazlo ver. Hazlo ver, abre las puertas del cielo, hazlo ver, hazlo ver. Hazlo ver, abre las puertas del cielo, hazlo ver. Hazlo ver, abre las puertas del cielo, hazlo ver. Hazlo ver, abre las puertas del cielo, hazlo ver. Hazlo ver, abre las puertas del cielo, hazlo ver. Hazlo ver, hazlo ver. Hazlo ver, abre las puertas del cielo, hazlo ver. Hazlo ver, hazlo ver. Hazlo ver, abre las puertas del cielo, hazlo ver. Hazlo ver, hazlo ver. Hazlo ver, abre las puertas del cielo, hazlo ver. 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 El Hijo de Dios, capítulo 32, dice el Cielo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Cotirá como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la lluvizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque en nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es Él su Padre porque te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de tus muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la moción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra del desierto y en yervo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, le guardó como a la niña de sus ojos. Le halló en tierra del desierto y en yervo de horrible soledad. Cuando nadie me ama, si me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Porque me amantes a mí, si me diste el nombre, yo soy tu niña. La niña de tus ojos, porque me amantes a mí, si me diste el nombre, yo soy tu niña. Cuando nadie me ama, si me diste el nombre, yo soy tu niña. La niña de tus ojos, porque me amantes a mí, si me diste el nombre, yo soy tu niña. La niña de tus ojos, porque me amantes a mí, me amantes a mí, me amantes a mí. La niña de tus ojos, porque me amantes a mí, si me diste el nombre, yo soy tu niña. La niña de tus ojos, porque me amantes a mí, si me diste el nombre, yo soy tu niña. La niña de tus ojos, porque me amantes a mí, si me diste el nombre, yo soy tu niña. La niña de tus ojos, porque me amantes a mí, si me diste el nombre, yo soy tu niña. La niña de tus ojos, porque me diste el nombre, yo soy tu niña. La niña de tus ojos, porque me amantes a mí, si me diste el nombre, yo soy tu niña. La niña de tus ojos, porque me amantes a mí, si me diste el nombre, yo soy tu niña. La niña de tus ojos, porque me amantes a mí, si me diste el nombre, yo soy tu niña. La niña de tus ojos, porque me amantes a mí, si me diste el nombre, yo soy tu niña. La niña de tus ojos, porque me amantes a mí, si me diste el nombre, yo soy tu niña. La niña de tus ojos, porque me amantes a mí, si me diste el nombre, yo soy tu niña, si me diste el nombre, yo soy tu niña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!